Muy bien, y ahora vamos a hablar de la gastronomía y está con nosotros el chef de Alamar para ver de estas delicias que nos trae, que por supuesto representan a nuestra ciudad. Bienvenido, el chef Edwin Bosquera está con nosotros. Cuénteme esta diversidad de platos guayacos que vemos aquí. Claro, acá nosotros tenemos como son nuestros cangrejos criollos, algo muy típico de Guayaquil. Claro, muy típico de Guayaquil. También tenemos lo que es la cazuela, cazuela de marisco, cazuela de marisco acompañada con un cevichito de cangrejo, aguacate. Ok, o la presta cazuela la veo un poco diferente, porque no la veo tan espesa, tan contundente, la veo como con juguito, cuénteme. Claro, eso lo que pasa es que esto es creación nuestra, o sea, es un poco de la menos verde, más marisco. Ah, buenazo, muy bueno. Y esto que tenemos aquí, en un plato tendido, parece una sopa. Eso es un ceviche. Wow, ¿y qué ropa tenemos ahí? Un ceviche de camarón, pulpo y pescado. Perfecto, hablemos de este cocolón que es famosísimo de Alamar, ¿verdad? Salado, el cocolón con salsa de ajo. Ok, el guayaquil le encanta el arroz, y qué mejor que el cocolón rasparlo y quererlo comer. Y es una buena combinación el cangrejo con el cocolón, ¿no? Con el cocolón, su salsita, el maduro. Por acá también tenemos lo que es el festival de uñas. ¿Por qué no se puede comer sin arroz aquí? ¿Está prohibido? No. Siempre el arroz de bucoña acompañante. ¿Y estas patitas que tenemos aquí? Son el festival de uñas de la casa. Ya. Tengo las uñas en frutas tropicales. Ok. Uñas en salsa de coco. Ya. Uñas a panas, uñas al ajillo y las uñas naturales. Perfecto. Y esto, maravilla, le encanta. Este es el típico levanta muerto que dicen por ahí. Claro. Esto es lo que hablan mucho en nuestro restaurante. O sea, lo que tenemos, cangrejos y maristros. Perfecto. Ajá. Y, por supuesto, el madurito. Es el maduro, el que de repente uno lo encuentra en la calle, en la esquina, está por ahí y ve esas parriguitas y el olor a maduro, es el olor a guayaquil. Y usted también lo tiene. Claro. Es un buen siempre, un buen acompañante. Bueno, ¿dónde los podemos encontrar? Claro, estamos aquí, aquí nomás cerca estamos. Aquí al frente nomás. Sí, aquí al frente. Estamos en la avenida Francisco Orellana, al lado del edificio Claro, en el centro comercial Plaza Orellana, en los locales 16 y 17. Para reservaciones nos puede llamar al 263-471. Se ha perdido perfecta la elección aquí, Chef. Bueno, entonces ya lo sabe, ha disfrutado de guayaquil comiendo su gastronomía, disfrutando de sus platos típicos, con, por supuesto, esas patitas de cangrejo que solamente existen aquí en nuestra ciudad. Nosotros vamos a continuar con más de nuestro programa, luego la pausa comercial. Ya venimos, pero ven. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale.